Al estilo de la voz Que no hay problema, puede dormir tranquila Que cuando salgo tengo a alguien que me cuida Un ser humano como yo que anda colgando De Dios nunca le pasa nada Un ser humano como yo que anda buscando Le pongo a una mujer honrada Un ser humano como yo que anda colgando De Dios nunca le pasa nada Un ser humano como yo que anda buscando Le pongo a una mujer honrada Mamá no te preocupes, mamá vive tranquila Mamá no te preocupes, mamá mi Dios me cuida Mamá no te preocupes, mamá vive tranquila Mamá no te preocupes, mamá mi Dios me cuida Un ser humano como yo que anda colgando, le dice yo que le pasa nada Un ser humano como yo que anda buscando, le pongo a una mujer honrada Un ser humano como yo que anda colgando, le dice yo que le pasa nada Un ser humano como yo que anda buscando, le pongo a una mujer honrada Mamá no te preocupes, mamá vive tranquila Mamá no te preocupes, mamá mi Dios me cuida Mamá no te preocupes, mamá vive tranquila Mamá no te preocupes, mamá mi Dios me cuida Ay, 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 ay Y otro, ay Volvió a sentir Pero con Lado en lado Uy Un ser humano como yo que anda colgando, le dice yo que le pasa nada Un ser humano como yo que anda buscando, le pongo a una mujer honrada Un ser humano como yo que anda colgando, le dice yo que le pasa nada Un ser humano como yo que anda buscando, le pongo a una mujer honrada Mamá no te preocupes, mamá vive tranquila Mamá no te preocupes, mamá vive tranquila Mamá no te preocupes, mamá mi Dios me cuida Mamá no te preocupes, mamá vive tranquila Porque volvió Santa Mamá no te preocupes, mamá vive tranquila 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 Mamá no te preocupes, mamá vive tranquila